Un matrimonio africano Estaba de un español Se le daba muy mal trato Y a mi negra la veló Y fue allí un cerrado en el anero Con venganza por favor y no se escuche la rica Yo le pegué a mi negra Oye men, no le pegué a la negra Oye men, no le pegué a la negra Porque ese negro se le revela Que no, que no, que no le pegué a mi negra Oye men, no le pegué a la negra No le pegué a la negra Porque el Negro se le rebela, no le pega a mi negra Como la pega mi negra con ella, en la playa de Marbella No le pega a la negra, nada de Colombia a la bella Ay, que pega a la negra, no le pegue, no le pega, no le pega a mi negra No le pega a la negra, porque se el Negro se le rebela No pega a la negra, sabe a dónde le pongo a ella Que extraño con el alma de la Pega la llena 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 Pega la llena